Encuentro solo, se fue de aquí Veo la luna y me recuerdo a ti Ahora pienso, si tu estarás otra vez junto a mi Te necesito mirar, como quisiera que tu estuvieras aquí Casi siento tu piel, extraño todo lo que hay en ti Ayer nos volveremos a ver, espero que nunca te olvides de mí Hablo solo, solo escucharé mal Leo tus cartas y comienzo a recordar Aquellos momentos juntos, aquel beso en la oscuridad Te necesito mirar, como quisiera que tu estuvieras aquí Casi siento tu piel, extraño todo lo que hay en ti También nos volveremos a ver, espero que nunca te olvides de mí ¡Oh! 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 Casi siento tu piel, extraño todo lo que hay en ti Tal vez nos volveremos a ver, espero que nunca te olvides de mí La, 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 la Gracias por ver el video.